hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el astroneer en el nuevo mundo que he creado y pues me he logrado hacer un bitazo de esto un mini rover porque le llamo mini rover porque éste necesita electricidad para cargarse yo cometí el error de no haberme hecho el camión de una pero no sé si me lo podía haber hecho incluso la nave pero el camión me lo debía haber hecho y para que me necesito cuatro de aluminio una burrada no tengo ninguno no tengo ni uno de esos pero bueno vamos a buscar necesito buscar compuestos para hacer los paneles solares ya tengo hecho la impresora que me hace paneles solares soporte turbina eólica una batería gigante un generador y el de una plaza y me he logrado cargar estos dos ahora lo importante es seguir buscando objetos y traerlos a ver si consigo los uy 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 que me caigo los como se llama los aluminios son aluminios lo que me piden no recuerdo la ventaja es que este los rober te cargan la mala la mala noticia es que sólo entra un objeto es por eso que era mejor el camión me equivoqué pero bueno vamos a trabajar con este y ya los arrepentimientos para otro día y habéis visto eso se ha levantado solo bueno a ver dónde está la casa ahí vamos a ir llevando los objetos estos a ver que me generan que eran cuatro aluminios para el camión si cuatro aluminio una burrada no tengo ni uno lo único que consigo es titanio increíble porque tengo baterías vamos recuerdo que este este rober no se carga solo se carga con energía solar y como veis no tengo cómo cargarle ahora aquí conseguí los aluminios que me sirvieron y los cobres este tiene aquí un objeto lo montamos luego es que este este coche es para investigar nada más le pones un panel solar y te vas por ahí investigar el camión en el puntazo me equivoqué es bueno de todas maneras no tenía los materiales los aluminios y ya queda parado pero como veis voy haciendo cositas otro titanio una burrada estoy lleno de titanio si hay una tormenta me los va a llevar ya no puedo moverme creo vamos a ver cárgate que que necesita este para cargarse uf este es sólo para pasear señores a ver dónde más puede buscar recursos estos están buenos las estas frutas de estos árboles te dan muchos objetos vamos a irnos por aquí a buscar más frutas de estas necesito aluminio increíble 4 de aluminio para hacerme el camión y para la nave y no me fijé no me recuerdo puede ser que sea también 4 de aluminio pero ya necesitaría una cabina menos que le quite la que la cabina al al rober se la puedes quitar ahora voy a ver que necesito para la nave me interesa saber tengo la curiosidad aquí para la nave que necesitas compuestos y la nave sé que la podemos hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no otro de esto no ay que horrible este compuesto que tengo yo aquí que tengo yo aquí titanios uff dios mío vamos a hacernos la nave total puedo ir haciendo poco a poco los objetos para la nave necesito compuesto tres más tres resinas vale vámonos además me voy con el rober si se queda por ahí pues se queda por ahí que vamos a hacer vamos a buscar compuestos aquí hay un túnelcito pero no quiero entrar todavía me da un poco de miedo y compuesto y compuesto yo creo que había visto por aquí compuestos aquí mira lo bueno es que él me sirve para cargarme a mí de oxígeno vamos 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 no tengo electricidad menos energía yo tengo ya para la nave señores tengo para la fabricación de la nave luego tendré que quitarla para poder hacer el camión y quitarla es llevarla lejos vamos vas a ver que nos vamos a divertir mucho porque la primera vez bueno era aprendiendo y tal pero esta vez tengo un poquito de experiencia vamos muévete uy se ha quedado atascado vale ya no tiene batería este funciona solo con batería ahí lo voy a dejar lo que pasa es que hacer la nave no la voy a hacer todavía y no la voy a hacer todavía porque significa que tengo que moverla y no la puedo mover es decir no puedo volar si no tengo combustible suficiente he visto una de combustible a ver me perfecha que tengo oxígeno he visto una de combustible donde está la nave ah bueno tengo dos aquí ¿no? que creo que hice o conseguí creo que tengo dos en la base aquí en esta nave gigante hay una que dejé abandonada vamos a ver fíjate que es importante que tengas por lo menos dos más de oxígeno la electricidad si para para hacer los huecos y eso pero por lo menos dos de oxígeno más mira que que autonomía me da ves aquí está el combustible me da mucha autonomía entonces es importante de repente hacerte incluso uno o dos más más que la electricidad la electricidad la electricidad es para hacer los huecos pero bueno ya ves que tengo muchos de electricidad voy a hacer algunos más de de oxígeno para eso para moverme voy a dejar esto aquí es que me muevo muy lento con eso y aquí vamos a sacar oxígeno ves como se va llenando otra vez claro me penaliza que no tengo electricidad pero bueno por lo menos puedo respirar respirar fíjate como se ponen los tres puntitos de la nave perdón del vehículo cada vez que tengas un vehículo o nave se pone igual en el otro los episodios anteriores del otro mundo que había hecho anteriormente llegué a ser una nave grande para transportar objetos gigantes y volar mucho más pero claro eso necesitas una fábrica de combustible constante y es fácil hacerlo solamente necesitas la fábrica bueno vamos a ver que me da este objeto a ver si me da los aluminios que necesito aunque con la mala suerte que tengo titanio a ver con el titanio dijimos que podía ser tanque bueno vamos a hacer nuestro tanque tengo tres de combustible creo que puedo hacer la nave vamos a hacer la nave y la movemos por otro lado quiero cargarme las baterías estas están descargadas y quiero poner los paneles aquí para que él se cargue también por ahora ha sido pequeñitos cárgate vale mientras me llevo a la nave la nave pues es pequeñita ves le ponemos esto le ponemos el combustible perdón que se me había olvidado lo del volumen le ponemos el combustible uff todo lo que todo lo que chupa y vamos a sacarla de aquí no tengo más combustible así que vamos solo lo voy a mover cerca de aquí no me fijé si yo tengo suficiente oxígeno ves? merejo un poco vamos a ver un poco el sistema solar que tenemos aquí este es el nuevo mundo señores y vamos luego a movernos a esta luna y luego a los otros planetas vale nos volvemos a acercar al planeta porque voy a buscar cerca de la base el punto más cercano el punto más cercano no lo quiero aparcar en la base porque ahí voy a hacer el seguir construyendo lo malo de la nave es que no la puedes desplazar un poquitito más allá tienes que moverla bastante y ahí en la impresora pues vamos a seguir imprimiendo mira menos mal que tengo aquí dos puntos cercanos este puede ser bastante cercano vamos a ver dónde me deja sí porque no tengo mucho combustible tengo que fabricarlo ok ok mira con resina mala señal con esta resina la tengo perdida no quede tan lejos ¿dónde estoy? mira la nave gigante se cae este árbol esto ya los les quité los frutos por lo que veo voy a quitárselo a este también bueno luego puedo venir con el rover habría que hacer una silla más y venir con el rover a llenar la nave de combustible a llenar la nave de combustible este si te gusta pues coméntalo creo que aquí creo que es resina ¿no? este coméntalo compártelo por favor para que otras personas lo disfrutan lo disfruten y dale un like nos vemos en un próximo gameplay vale voy a seguir trabajando y cualquier momento que tenga algo nuevo pues lo pongo hasta la próxima gente gracias por estar allí chao deja de despedirme bien chao